Alguien más lo busca, Su Majestad. Esta es una gran victoria, Rey de Reyes. Nadie creyó que la playa de Troya fuera capturada con tal facilidad. Qué maravilloso obsequio. Tú vas a ser el primero que camine por las calles de Troya mañana. Mi padre, Neleu, hizo esta urna para conmemorar su victoria en Siparí 6. Se la obsequio en honor a una victoria aún más memorable. Gracias, viejo amigo. Mañana vamos a comer en los jardines de Troya. Déjenos. En la guerra, los jóvenes mueren y los viejos charlan. Tú lo entiendes. Olvida la política. Parece que fue tu victoria. Es posible que no lo vieras. Toda esta playa fue de Príamo en la mañana. En la tarde ya le pertenece a Gamenón. Pues disfrútala, no viene por arena. No. Tú vienes porque esperas que tu nombre viva durante siglos. Hubo una importante victoria hoy. Pero ese triunfo no es tuyo. El rey no se arrodilla ante Aquiles. Los reyes nunca le pagan tributo a Aquiles. No pudieron ver por estar tan atrás. Los soldados vencimos. Todos inmortalizan a los reyes. No a los soldados. Vamos a aplastar sus defensas mañana. Haré monumentos a la victoria en cada isla griega. He de cincelar solo mi nombre en las rocas. Mi nombre perdurará por siglos. Tu nombre está escrito en la arena. Y las olas lo borrarán. Cuidado, rey de reyes. No vences todavía. Tus hombres saquearon el templo de Apolo, ¿cierto? ¿Quieres oro? Es tuyo. Es mi regalo. Por tu valor. Si quieres, llévatelo. Ya lo había tomado. ¡Afareo! ¡Emón! El botín de guerra. Oiganme muy bien, porque si no la liberan, no regresarán jamás. ¡Decidan! ¡Guardias! ¡Basta! Ya murió mucha gente hoy. Si tu talento es asesinar, será tu maldición. No morirán más por mí. El poderoso Aquiles, silenciado por una esclava troyana. Esta noche, la obligaré a bañarme. Y luego, imagínate... ¡Cara de perro! No voy a caer muerto hasta ver tu cadáver y escupirlo. ¡Ajú! 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 ¡Ajú!